Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los clásicos de esta semana, un segmento en el que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés actual. Hoy les presentaremos un reporte que divulgamos en caliente, el 30 de mayo de 2018, unas horas después de que se llevó a cabo en Managua la marcha del Día de las Madres en demanda de verdad y justicia, convocada por las Madres de Abril. Una movilización multitudinaria, considerada como la más grande que se haya realizado durante la rebelión de abril, que culminó con una masacre perpetrada por policías y paramilitares. Veamos la primera parte de este reporte especial que transmitimos en el programa esta noche. Hoy les presentaremos un reporte especial sobre la marcha multitudinaria, convocada por las Madres de Abril, en demanda de justicia, por la matanza de más de 80 personas que han muerto por la represión policial y paramilitar, y también en demanda de que el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se vayan del poder. Una marcha pacífica, que terminó con incidentes de violencia y decenas de heridos y por lo menos un muerto, cuando desde el estadio Denis Martínez se produjeron ataques de policías y grupos paramilitares contra los manifestantes. La marcha convocada por las Madres de Abril, en este Día de la Madre, transcurrió bajo el signo del luto y el dolor, pero también de la esperanza por las demandas de justicia, libertad y democracia, que fueron coreadas por miles de ciudadanos. Centenares de miles de personas marcharon desde la rotonda Jean Paul Jenny hasta la Universidad Centroamericana en un recorrido de 4 kilómetros, que se mantuvo colmado de gente en los 4 carriles de la carretera a Masaya. Era una manifestación sin armas de fuego ni violencia, hasta que se produjo un violento ataque paramilitar a eso de las 5 y 20 de la tarde. Durante tres horas, la marcha transcurrió sin ningún incidente, encabezada por las Madres que demandan justicia, democracia y el fin de la dictadura de Ortega y Murillo. Veamos lo que dijeron a mi colega Carlos Salinas Maldonado. Sí, en el lupólico cayó él, entonces llegaron a decir a uno que lo habían pegado y lo llevaron para el hospital y llegó que era un palazo que no iba a vivir. Cuando llegamos al hospital lo tenían entubado y todo, él dio su nombre y de ahí ya no supimos nada más. ¿Qué edad tenía? Él tenía 25 años. ¿Era estudiante o era trabajador solo? Era trabajador, pero como él ahí estudiaba, dos sobrinas ahí en el lupólico, entonces dijo que iba hasta el final. Y por la cotización de su papá. ¿Por qué está marchando ahora usted? Porque estoy marchando por la caída de él y andamos peleando para que el gobierno se vaya. Eso es lo que nosotros queremos, porque el redamiento de sangre ya no lo aguantamos a los jóvenes. Y no es justo que ellos sigan y ellos anden perjudicando a la juventud de ellos, de los estudiantes. Y entonces nosotros queremos justicia. Pues nunca me imaginé que íbamos a estar aquí en este lugar. Y no creo que esto es fácil para nosotros, para la familia, principalmente mi mamá, porque con él más se crió él. No crea, esto nos duele a nosotros. Nos duele estar aquí en este lugar y vivir a todas las madres compartiendo este dolor también que estamos pasando, porque no esperábamos que estos crímenes que se hicieron y que hizo este gobierno, no es justo lo que él hizo todo esto a todos los chavalos. ¿Cómo? Disparalmente a mi hijo. ¿Cómo cayó su hijo? Él fue por disparo por los policías hacia cuadra y media del palillo de la fuente. Si los policías llegaron tirando balazos a todos los jóvenes que estuvieron ahí sin putuquican a la uruna, porque ellos como siempre en él llegaban a tirar balazos al aire, no a tirarles a matar a todos los que estaban ahí. ¿Su hijo era el que estaba protegiendo en ese momento? Sí, ellos iban para allá, iban a proteger. Y no llegó hasta el punto que iba a llegar, sino que fue cuadra y media de él iba para allá del palillo. Fue el suceso del querido policía dispararon en el barrio. ¿Qué edad fue? El 22 de abril. ¿Qué edad tenía? 16 años tenía. ¿Cuál es el llamado que le hace usted al gobierno del presidente Anil Ortega después de este caso? Bueno, después de todo esto que él hizo, lo que pedimos y no pedimos, exigimos que se vaya de aquí de Nicaragua y que entregue el poder, porque no lo queremos más aquí en Nicaragua. Así que se vaya, porque no lo queremos más. Con todo esto que hizo, es lo que necesita. Y si aquí estuviera, como en Estados Unidos, que está la pena de muerte, eso pidiéramos para él, la pena de muerte. A mi hijo me lo mataron el 22 de abril en el palillo, defendiendo la causa para que no se metieran a robar al palillo. En la fuente. En la fuente. ¿Cómo se llamaba? Imahel José Pérez Vilche. ¿Qué edad fue el llamado que usted hace al gobierno después del asesinato de su hijo? No esperamos justicia, que esto no se quede en púnel, que haya aclaraciones de quienes mataron a estos jóvenes. En el caso mío, yo sé que fue un policía, lo que no sabemos es el nombre, pero sí tenemos fotos o videos de él. Dime que hasta ahora no ha habido una investigación. No ha habido una investigación porque la fiscalía no lo han llamado para nada. Pero sí, tenemos la fe en el ser supremo, que es el que va a hacer la justicia. Y tenemos fe en Dios que nos va a ayudar. ¿Y usted acompaña también el clamor de mucha gente que exige que el presidente se vaya? Yo exijo que el presidente Daniel Ortega renuncie y se vaya, porque lo está destruyendo a todos los jóvenes, a los estudiantes. Está matando a la gente, pagando en los barrios para agarrar a todos los pagos, para que vayan a matar a los estudiantes. La gente que andan unida con los CPC, andan prestándose a ese fuego. Y no es justo, no es justo. Yo he recibido amenazas de parte de gente que me amenazan. ¿Qué edad tenía su hijo? 22 años. ¿Cómo murió él? A él lo mataron un francotirador de dos palazos en el pecho, en la catedral. ¿Qué día fue? El propio 20 de abril, a las 3 de la tarde. ¿Él estaba apoyando a los jóvenes? Sí, él sabía medicina y estaba prestando servicio. Como le disparaban más a los médicos que a los... Entonces, él fue uno de los primeros que murió. En esta marcha participaron representantes de todos los sectores sociales del país. Estudiantes universitarios y jóvenes, trabajadores y profesionales. Campesinos y productores autoconvocados. Jóvenes mujeres, madres y abuelas. Empresarios pequeños, medianos y grandes. Defensores de derechos humanos. Artistas y escritores. Es un dolor de Nicaragua. Es una tristeza de Nicaragua lo que estamos viviendo. Y por eso hemos decidido juntarnos, todos los nicaragüenses. Y hemos decidido unirnos y pedirle al pueblo de Nicaragua que solo el pueblo salva al pueblo. Y que no debemos de dejar las calles. Porque es injusto lo que está haciendo Daniel Ortega. Y que por eso debemos de exigir que ya nos siguen el poder. Porque el problema de Nicaragua es Daniel Ortega. Él es el que está mandando a asesinar al pueblo. Él es el que está persiguiendo al pueblo. Él es el que tiene encarcelado a muchos jóvenes. Él es el que tiene un montón de desaparecidos. Él es el que ha asesinado más de 80 personas. Entonces sabemos que el problema de Nicaragua es Daniel. Y por eso tenemos que exigir en las calles todos los nicaragüenses que se tiene que ir. Ahora las madres están pidiendo hoy justicia por sus hijos. Asesinados, desaparecidos, heridos. Pero en Nicaragua no hay una institución independiente que dé esta justicia. ¿Quién debería investigarse en usted? Bueno, creo que el pueblo está exigiendo justicia en las calles. No nos vamos a cansar. Sabemos que a más de 40 días no hay ni una persona encarcelada. Eso nos llena de fuerza y de que no debemos de dejar las calles. Porque hay mucha inmunidad. Bueno, una demostración de fe en el futuro. En Nicaragua, a pesar de la tragedia que hemos vivido, los crímenes masivos que se han cometido, el pueblo de Nicaragua tiene fe en que la paz vendrá. Y la única manera en que venga la paz es la democracia. Una de las exigencias o las principales exigencias en esta marcha es que el presidente Daniel Ortega deje el poder. ¿Usted cree que después de lo que ha sucedido en Nicaragua, Ortega está en la capacidad para seguir gobernando? No. Yo creo que ya esa es una oportunidad que ya pasó. Y él tiene que convencerse de que cualquiera que sean los mecanismos que se acuerden, esta solución tiene que quedarse a corto plazo. Si no, el conflicto va a seguir, el riesgo de enfrentamiento, de más muertes. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a su propia conciencia de que tiene que apartarse, él y su esposa, para que el país pueda encontrar un cauce democrático. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de la mesa del diálogo nacional? Tiene que seguir adelante, no hay otra alternativa. A la paz no hay alternativa. La alternativa a la paz es la guerra y nadie quiere la guerra aquí. Entonces tenemos que respaldar los esfuerzos de la conferencia episcopal, a la sociedad civil que está sentada en esa mesa, para que el gobierno, aunque sea forzadamente, se abra a discutir el asunto de la democracia. ¿Qué es el tema capital? ¿Se deben adelantar las elecciones? ¿Perdón? ¿Se deben adelantar las elecciones? No, necesariamente, es absurdo que pensemos que vamos a llegar al final de este periodo en esta situación. Se tiene que hacerse un calendario electoral rápido y efectivo y transparente. Esta mañana, el gobierno aceptó la creación de una Comisión Internacional de la Verdad independiente, auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que en un plazo de seis meses establezca las responsabilidades individuales sobre la masacre de abril y mayo de este año. Las Madres, ya no puede ser solo el Día de las Madres Nicaragüenses, sino el Día de las Madres de Abril. Esto me está reviviendo muchos recuerdos, los recuerdos de las cosas que vivimos en tiempos de la famosa. Sin embargo, esto lo siento con más dolor, con más indignación y con más coraje. Pero siento que la gente está luchando con un gran coraje, sin armas en la mano. En luchar contra Somoza tuvimos otra opción, no queda otra opción. Pero aquí es el pueblo puro, con su corazón abierto, el que está diciendo, basta ya de represión. Hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que el gobierno del presidente Ortega había aceptado uno de los requerimientos de la CIDH, que es el mecanismo internacional para esclarecer lo que ocurrió en Nicaragua a partir del 18 de abril. ¿Cuál es su reacción ante este anuncio? Sí, yo lo supe desde anoche. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos lo comunicó oficialmente. Tuvimos un intercambio de opiniones, los riesgos que corren, la oportunidad que esto representa. Pero para mí, una de las preocupaciones de esta iniciativa es que esté al mando. Porque definitivamente si se une el órgano jurídico en el cual creemos y en el cual ha demostrado que tenemos razón de creer en ella, está jugando o está luchando por los derechos humanos. En cambio, no sé cuáles son los intereses que Almagro está defendiendo. Su discurso nos confunde. Pero desde ahora le decimos que no intente meter a otro penco en esa comisión de expertos que por responsabilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la demanda de este pueblo que viene aquí, van a venir. Mientras la multitud marchaba en Managua demandando el fin de la dictadura, el pueblo también marchaba en otros departamentos del país. En Estelí, Ocotal, Bluefields, León, Chinandega, Rivas, Matagalpa y en otras ciudades miles de personas salieron a las calles a demandar justicia. En el municipio de La Trinidad, en Estelí, se registró un incidente entre ciudadanos autoconvocados, antimotines y fuerzas de choque del Frente Sandinista. Según medios oficiales, falleció un simpatizante del FSLN y 10 personas resultaron heridas. El fallecido fue identificado como Jairo Osorio, poblador de Jalapa. Y ahora vamos a la segunda parte de este reporte especial transmitido el 30 de mayo de 2018, cuando aún no se había podido dimensionar la gravedad de la masacre del Día de las Madres. Por su parte, el gobierno hizo su contramarcha oficial en la avenida Bolívar, en la que reapareció el presidente Ortega ante una concentración de empleados públicos y partidarios del FSLN. Ortega, irónicamente, dedicó la concentración a las madres de Nicaragua después de que su gobierno ha masacrado a sus hijos en la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz. La marcha de las Madres de Abril estaba a punto de culminar con un acto frente a la Universidad Centroamericana cuando fuerzas paramilitares y turboporteguistas, atrincheradas en el Estadio Nacional de Béisbol, Denis Martínez, atacaron a los manifestantes con ráfagas de fusiles de guerra. Un paramédico confirmó esta noche que un joven falleció por herida de bala en el abdomen, aunque todavía no hemos confirmado su identidad. Y más de una decena de personas resultaron heridas, entre ellas por lo menos tres, con heridas de gravedad. Uno o dos de gravedad, los otros nueve son tirados en el abdomen y en los pies, pero ahorita ya vienen tirando con el acta discreción totalmente, a pesar de que hay una multitud como ustedes la pueden ver. Llegamos hasta las instalaciones del Estadio Nacional Denis Martínez. Estando ahí, los muchachos dijeron, confirmaron que había turbos paramilitares, o sea, fuera del poder policial, que estaban tratando de agredir a la manifestación por la parte principal de la UNI. Entonces los muchachos tiraron fuego adversivo, o sea, para presentarnos como una manera de que estamos aquí. En ese momento llegaron patrullas de la policía, con sus armas automáticas, obviamente ellos tienen mayoría, y se nos atacó. Hay muchos agredidos de esta manera. Hay heridos demasiado. Pueden ver que hay demasiadas personas en el área, de aquel lado también, señores. ¡Ah, no vino esto! ¡Nos están disparando! ¡Nos están volando ploma a aquel sector de la UNI, por favor! ¿Quiénes están disparando? Los de la Policía Nacional nos están disparando. ¿Qué van acá atrevidos? ¿Qué van al hospital? Parece que hay francotiradores. ¡Por favor! Teníamos cinco personas ahí al frente que se nos perdieron, no los pudimos encontrar. Gracias a Dios nos agarraron a nadie. Tenemos demasiados heridos y necesitamos refuerzos. ¿Qué fue lo que pasó? Están disparando, están atacando con armas desde el estadio. Tienen blancos tiradores, ya han salido más heridos, han salido como 10 heridos. Han salido más heridos y están disparando solo en la cabeza, solo en la cabeza. Bueno, mira, esto no tiene nombre, no puedo explicarte, porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, ya esto ya se fue de las manos. Y como he dicho en otro medio, yo creo que es importante que el señor presidente y la señora Rosario reflexionen sobre esto que está pasando. Aquí vamos a llegar a la paz de los cementerios y no es posible que este pueblo sufra de esta manera. Yo creo que se han aferrado tanto al poder que ya el poder emborracha y hay que reconocer que este pueblo está harto, que está cansado y que no es matándonos que van a resolver el problema. A menos que sea una decisión ya de matar al pueblo y llegar a los 50.000 muertos como Somoza, pero esto no es posible, pues es una marcha pacífica, es una marcha por las madres, la gente está pidiendo justicia, era parte del diálogo y aquí se ve que estamos en la ley de la selva y que los ciudadanos somos como peor que animales, pues ni siquiera ya animales, pues somos objetos y realmente es muy triste que este pueblo esté enlutado por el capricho de dos personas que están clarísimos que ya no pueden gobernar en este país, pero bueno, están dispuestos a terminar con este pueblo, pues no hay derecho. ¿Qué salida le queda al pueblo nicaragüense? ¿Hay confianza todavía en el diálogo? Ortega no ha cumplido ni siquiera ninguno de los requerimientos para sentarse en la mesa de diálogo. Bueno, así como va esto, no veo yo qué diálogo podamos tener, ¿verdad? Porque si no hay voluntad política, ni voluntad cristiana, ni voluntad como es el discurso del gobierno cristiano socialista y solidario, yo creo que no hay posibilidad de ningún diálogo. Y los balazos, yo estoy todavía impactado por los tres muchachos heridos que se acaban de ir. Esos son los hechos de violencia que ocurrieron hoy después de la manifestación de las Madres de Abril. Sin lugar a dudas, la mayor demostración de fuerza de la rebelión cívica que hoy cumple 43 días y que fue atacada por grupos paramilitares. Nosotros rechazamos estos actos de violencia y en particular condenamos los ataques contra 100% Noticias y Radio IA y demandamos el cese de las agresiones contra medios de comunicación. El pueblo tiene derecho a seguir manifestándose de forma pacífica y el régimen de Daniel Ortega debe cumplir con la demanda de los obispos de la Iglesia Católica y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recoge el clamor nacional de desarmar y suprimir las bandas paramilitares. Al final de esta trágica jornada represiva, el 30 de mayo de 2018 en Managua, murieron ocho personas y otras diez en los departamentos de Estelín, Chinandega y Masaya, mientras que al día de hoy todos estos crímenes se encuentran en la impunidad. Este reporte que transmitimos hace solamente un año ahora forma parte de los clásicos de esta semana. Los invitamos a suscribirse a este canal y apoyar el periodismo independiente. Gracias por acompañarnos y por compartir nuestro video con sus contactos. Nos vemos el próximo viernes.